Pero, déjame que hable de otro de vuestros puntos polémicos. El colectivo LGTBI, los homosexuales, ¿a ti te molestan los homosexuales? ¿Te molesta, por ejemplo, que dos hombres se besen en la Gran Vía? No. ¿No? ¿Por qué me va a molestar? No, no, no. No me molesta en absoluto. Te pregunto. No me molesta en absoluto. Lo he contado en alguna otra ocasión y no me gusta repetir las anécdotas reales. La única vez que he pegado a alguien en el bachillerato en mitad de la clase ha sido precisamente por una declaración terrible contra los homosexuales. La única vez. Entonces, ¿por qué se nos...? Es que yo no entiendo por qué se nos llama homófobos. Nosotros pensamos como piensan muchos homosexuales que hay en Vox. No te voy a decir tengo un amigo homosexual. No, es que hay afiliados de Vox que son homosexuales. Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales. Y tienen la misma visión que nosotros. Y hay cargos públicos de Vox que son homosexuales como otros que no son de Vox que no se identifican con el orgullo gay. Y están los modistos Dolce y Gabbana, que en una ocasión defendieron a la familia tradicional y que dijeron que era mejor que un niño tuviera un padre y una madre en una adopción. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos, los lapidaron. Iniciaron un boicot contra ellos. Yo también represento a esos homosexuales. Pero, por ejemplo, ¿crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo? Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. ¿Eso es un no? Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre. No, 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 no.